Esta idea en realidad surgió de una serie de reuniones que mantuvimos el año pasado con el área de asuntos estudiantiles, con las secretarias y subsecretarias académicas de la Facultad de Ciencias Exactas, donde había un programa de tutorías académicas financiado por la SPU para fortalecer un poco los estudiantes post-pandemia y lograr mejores resultados en su ingreso a la vida universitaria. Entonces nos encontramos con que muchos manifestaban dificultades en cuanto a la elaboración del informe del laboratorio, después de haber hecho un trabajo práctico encontramos que era algo generalizado esa dificultad. Entonces, a raíz de eso surgió la idea de dictarles a los alumnos ingresantes un taller sobre cuaderno de laboratorio porque es el paso previo a la elaboración del informe, para que ellos organicen la información, tomen un adecuado registro de los datos y después sí se va a dictar un informe, un taller sobre el informe del laboratorio. Entonces, bueno, comenzamos con este ciclo, por eso. ¿Y cómo tomaron los estudiantes que estuvieron participando en este taller? ¿Estos conocimientos realmente manifestaron que eran de utilidad? Sí, sí, me agradecieron todos y bueno, ya han tenido algunos prácticos, ya hace un mes prácticamente han comenzado las clases, entonces muchos me decían hicimos todo lo que no hay que hacer, tenemos hojas sueltas, perdimos papeles, el primer informe fue un desastre. Bueno, realmente se mostraron agradecidos los chicos y entusiasmados porque más allá de orientarlos como estudiantes, también como profesionales de las ciencias exactas van a necesitar después, seguramente se van a desempeñar en un laboratorio, entonces es como que bueno, también fue un poquito amplio en ese sentido el taller y se mostraron muy contentos con lo que vieron hoy. ¿Como profesores notan consecuencias que ha traído la pandemia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes? La verdad que sí, los estudiantes de ahora de este año es como que cursaron años de secundario en pandemia, pero yo creo que muchas prácticas, muchas cosas que se dejaron de hacer, muchos esfuerzos que no se pusieron, todavía se están viendo, si bien en el 2021 prácticamente a fines del 2021 retomamos prácticamente, al menos en la universidad ya teníamos aforos completos, en los colegios también se retomaron las actividades, todavía falta el ejercicio de la cotidianeidad, del esfuerzo, sigue quedando y evidenciándose el hueco que nos dejó las fallas en el sistema educativo de lo que hicimos como pudimos sin herramientas y enfrentando una situación totalmente atípica.